Ya le decía, en la línea de Meganoticias TVC esta noche tenemos al doctor Alberto Tenorio, director de investigación de la Fundación de Cáncer de Mama, el FUCAM. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Estamos bien. A ver, teníamos desde el viernes en este espacio dudas, porque hubo quienes nos escribieron diciendo que era mentira lo que estábamos diciendo en este reportaje y que ya el FUCAM tenía un acuerdo con el Insabi. ¿Es así? Bien, sí hay que aclarar, hay que separarlo. El acuerdo al que se llegó es que existe un adeudo por parte del Seguro Popular, actualmente extinto, de un semestre de apoyo a la Fundación, el segundo semestre del dos mil diecinueve. El acuerdo ya más formalizado a través de algunos documentos es que se va a poder cubrir esa deuda. Sin embargo, la instrucción ha sido clara por parte del gobierno que todos los pacientes de nuevo diagnóstico a partir del dos mil veinte tienen que atenderse en la Secretaría de Salud. Hasta el momento ellos no han emitido ningún cambio. Para ello habría que ver las nuevas normas de operación para ver si nosotros entramos o no entramos en su nuevo esquema como las veníamos haciendo. Pero finalmente eso es una decisión de ellos y va a depender de cuándo y cuándo empiecen a funcionar las normas de operación de ellos. Dime, doctor, ¿a partir de este momento no van a poder recibir nuevos pacientes? Un tanto como recibir, no, porque a final de cuentas la gente tiene derecho a entrar a recibir atención. El único problema es que el subsidio que recibíamos por parte del gobierno era un apoyo muy importante. Hay que aclarar que nosotros no dependemos 100% del Seguro Popular como se ha venido diciendo y la Fundación no era Seguro Popular. Seguro Popular era un modelo que funcionaba, pues por ahí se decía mal o parcialmente o no funcionaba. Nosotros por el concepto de fundación, asociación civil, podíamos obtener otros recursos y lo que hacíamos era complementar esa función que teníamos, es decir, el apoyo que nos otorgaba el gobierno, nosotros lo perfeccionábamos a través de otro ingreso. Entonces, si por ahí se dice que funciona o no funcionaba, nosotros creemos que funcionábamos bien precisamente porque podíamos tomar, echar mano de otro recurso. Pero nosotros no somos Seguro Popular, somos una asociación civil que depende en gran parte, sí, del fondo del Seguro Popular, pero para atender pacientes propias del gobierno, ¿no? Y a fin de cuentas, el problema de cáncer de mama es un problema grave, no es nacional, es mundial, y si fuera un problema de costo bajo, no estaríamos teniendo esta conversación. Es decir, sí se necesita un apoyo, ¿no? Pero bueno, la indicación hasta hoy es, pacientes nuevas tienen que atenderse en Secretaría de Salud y las pacientes del año 2019, siempre y cuando hayan entrado al esquema del PAU, pues podrían seguir aunado a las pacientes que todavía la fundación pudiera cubrir con fondo propio de la fundación, ya no con fondo propio del gobierno, que eso se va a estar evaluando caso con caso en cada consulta que se vea a las pacientes. Déjame preguntarte algo porque me quedan dudas, doctor. La atención a estas pacientes lleva un tiempo, seguramente mucho más de un año. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el tratamiento, vamos a llamarle agudo, si lleva varios meses, probablemente entre 6 y 8 meses, que es lo más difícil, entre lo más costoso pero lo más duro para el paciente, que es donde entran las quimias y las radias. De 6 a 8 meses, o sea, que quienes están en este momento tendrán todavía la atención entre 8 y 10 meses, más o menos. Sí, pero insisto, va a depender de las normas de operación que nos dé el INSAB, el Seguro Popular actualmente no existe. ¿Cuándo esperan esas reglas de operación? Ahí sí depende completamente de ellos. Lo que a nosotros nos preocupa es que ellos han emitido un comunicado donde dice que ellos van a empezar, que van a tardar mucho en empezar a trabajar. Y eso es lo grave, porque para nosotros los pacientes no nos pueden esperar. Entonces tenemos que ver la forma de atenderlas lo más pronto posible. Definitivamente el FUCAM no podrá atender a quien llegue a sus instalaciones. En 2020, con el esquema de subsidio por el gobierno, no. Los nuevos casos del 2020. Hay pacientes que pueden atenderse si cubren algunas cuotas. Lamentablemente algunas pueden cubrirse, algunas no pueden cubrirse. Y aunque la fundación absorbe una parte, esa parte que todavía tiene que cubrir la paciente... Hay gente que no tiene ni para los pasajes. ¿Cómo exigirle que pague 500 pesos de un medicamento? Imaginen los más costosos. Vamos a pensar el medicamento más caro que hay, que está alrededor de 50, 60 mil pesos por aplicación. Vamos a pensar que nosotros absorbemos 10 dosis. ¿Qué va a pasar con las otras 11 dosis? Entonces, bajo algún esquema, por ejemplo, hay gente que nos dona para algún paciente, nos dice, yo te dono para un paciente, para dos pacientes. Pero es imposible cubrir toda la necesidad del gobierno con donativos. Si se requiere subsidio grande. Dime una cosa más. En este momento tienes un cálculo de cuántas pacientes apoya el FUCAM. Tenemos una lista de datos de 8,300 pacientes en alguna fase del tratamiento, ya sea en el primer año, que es el tratamiento más difícil para ellas y más costoso para nosotros. Y de las que ya están en seguimiento con tratamientos un poco menos costosos y ya menos agresivos, son las que son la mayoría. Pero en total son como 8,300 casos que si seguimos con las nuevas normas de depresión o como nos lo han dicho, eventualmente y a posteriori van a tener que ser referidas a instituciones de salud. En este momento, hablabas hace un momento de un adeudo del gobierno federal. ¿De cuánto estamos hablando? Exactamente no tengo el dato. Son alrededor de 80 millones y quiero ser muy claro en eso. Es un semestre de trabajo, de atenciones médicas, pero mucho de eso ya se debe. Porque las quimioterapias, los proveedores nos lo están dando porque confían en nosotros por la forma en que trabajamos. Pero finalmente eso lo estamos, ellos nos lo están guardando. Entonces eso en cuanto llega, se va al proveedor. Así es. A las quimioterapias. O sea, también tienen una deuda importante el FUCAM. Así es, así es. ¿Y cómo planean ahora liquidar esa deuda? Bueno, como ya hubo un acercamiento sobre los pagos pendientes del año pasado, tenemos confianza plena en que el gobierno va a cumplir esa palabra. Y aparte hay algunos documentos que están intermedios dentro de este procedimiento. De tal modo que en ese sentido estamos tranquilos. Con lo que no estamos tranquilos es con los casos que pueden quedarse pendientes y los nuevos casos porque ya no podríamos ayudar a las pacientes nuevas. Y tal vez es posible que no podamos ayudar a las del último semestre de diagnóstico. Las del último trimestre del 2019. Todo va a depender de lo que el gobierno diga. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo vamos a trabajar? Etcétera. Es un golpe fuerte no para el FUCAM sino para quienes atiende. Así es. Sí, porque nosotros finalmente somos AC y aunque dependemos gran parte de ellos pues dependemos para la atención del propio paciente del gobierno. Pero la fundación debe persistir. Obviamente no con las mismas actividades pero el corazón de la fundación son pacientes de difícil acceso marginadas bajos recursos y la fundación va a seguir trabajando por eso en la medida de lo que pueda. Muy bien. Doctor, por último ¿tienen buenas expectativas de estas nuevas reglas de operación y de realmente un acuerdo con el Insabi? Bueno, hasta donde yo sé no hay expectativas ni positivas ni negativas es decir, no las hay. Lo que sí es un hecho es que y hay que aclarar que nosotros no estamos peleando con el gobierno no emitimos esto para caer en un pleito y que también estamos abiertos a continuar trabajando con ellos en caso de que exista la posibilidad de algún programa similar a los años anteriores. y se supone que el gobierno ha dicho que esto es para mejorar pues esperemos que si estamos trabajando con ellos para entonces sea para mejorar estamos abiertos el problema es que no tenemos ninguna certeza de poder seguir trabajando con ellos. Doctor Alberto Tenorio te agradezco como siempre estos minutos para Meganoticias TBC y nos mantenemos pendientes porque si hay buenas noticias queremos dárselas a nuestro auditorio Sí, ojalá y bueno muchas gracias por el tiempo Muchísimas gracias